Atención que se viene una sustitución Oportuna en la recuperación de la pelota ¡Buen disparo! ¡Gol! Y está Mario el primero El único Ya se acabó el partido Ya está Te lo veías venir, Fernando Gracias por acompañarnos Fin de la transmisión ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver lo que va a ser repetido Por encima de la pelota Y luego también la pelota Que ya empezó a calcular De qué manera le podía pegar No lo pensó mucho me parece Porque le dio con potencia Mucha dirección Y esa pelota Que termina dentro del arco ¡Gol! 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 ¡Gol!